Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Comunicamos que Nicaragua expulsa a la Organización de Estados Americanos. Hace una semana, el canciller Dennis Moncada le robó el show a La Última Mirada News leyendo este comunicado un par de horas antes del programa. Mala onda, petit pois. Mala onda. Y al confirmar nuestra denuncia y renuncia irrevocables ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del imperialismo yanqui, también comunicamos que a partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro. ¿Adivinen quién escribió esas letras? Esa prosa púrpura es inconfundible. Bueno, por lo menos no se lo dictaron por teléfono para que lo repitiera como una lora. Se lo pusieron en un teleprompter. Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardensilla, Iván Lara y Michael Campbell. La administración de la OEA en Washington está revisando su inventario para definir cuántas cajas de clips, grapas, post-its y resmas de papel se llevaron Lara y Campbell antes de abandonar la oficina. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA. ¿Exactamente en qué momento la OEA se convirtió en un instrumento diabólico? Pregunto porque Nicaragua fue uno de los fundadores de la institución allá por el año 1948. Y aunque ha arrastrado los pies con la dictadura de Daniel Ortega, algunas de sus decisiones han sido cruciales para la historia de nuestro país, como por ejemplo la condena a la dictadura de Anastasio Somoza en junio de 1979. ¿Era diabólica en ese entonces? ¿O era diabólica el 4 de abril del 2022, cuando Daniel Ortega nombró a Orlando Tardensilla en reposición de Arturo Macfields después de su renuncia? Esperen, esperen, un momento. ¿Será que Orlando Tardensilla iba a dirigir los sacrificios humanos en las misas negras de la diabólica OEA? Yo no sé ustedes, pero creo que a la hora de identificar instrumentos del maligno, tenemos que confiar en la señora que dibuja pentagrama en plazas públicas. ¡Viva la OEA! ¡Viva la OEA! Ni corta ni presosa, la policía del régimen se tomó la oficina de la OEA en Managua esa misma noche, violentando todos los tratados internacionales. Nosotros no somos ni entrevistas, ni serviles, ni decrépitos, ni decadentes, ni somos parte de ninguna institución que promueve colonialismo, vasallismo, humillación. ¿Segura? Nosotros no somos ni entrevistas, ni serviles, ni decrépitos, ni decadentes. ¿Y para qué ocuparon la oficina de la OEA? El bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado. El Instituto de Cultura va a desarrollar el Museo de la Infamia. ¿El Museo de la Infamia? Vaya, parece que la compañera Rosario encontró el lugar perfecto para montar una exposición permanente de los hitos de la dictadura Ortega Murillo. Infamia, de plano que sí. Pero, ¿qué dice la OEA sobre todo esto? Esta acción es moralmente repudiable, jurídicamente lamentable, y más lamentable aún es las actitudes del régimen contra su propio pueblo. Pero lo más nica de todo esto es que la casa confiscada no le pertenece a la OEA. La Organización Internacional se la alquilaba a las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete. Cuando a Murillo le dijeron que la casa no era propiedad de la OEA, sino que se la alquilaban a unos particulares, Murillo respondió, ¡qué buen y pehue! Porque confiscar a particulares es lo suyo. Finalmente, a la OEA le dieron 24 horas para sacar sus cosas. ¿Podría ser esta historia más vergonzosa y ridícula? ¡Oh, sí! El deplorable y oscuro cachivache imperial Luis Almagro como palillón de desfile provincianos sigue creando y usufructuando falacias, mentiras, con las que montan en pompa y circunstancia impúdicas y calumniosas campañas. Un minuto de silencio por la amistad entre Luis Almagro y los Ortega Murillo. Marihuana, el huevo quemando con sus raíces en la OEA. Juan Carlos Ortega abogó vía Twitter por la legalización de la marihuana en Nicaragua. ¿Cuándo será el momento para que Nicaragua comience a discutir formalmente la viabilidad, o no, de despenalizar la producción, comercialización, tenencia y consumo de cannabis sativa y sus derivados? Y ese es solo el primer tuit de un hilo de 10. Esta es probablemente la noticia más predecible del año, porque por supuesto que Juan Carlos Ortega va a promover la legalización de la marihuana. ¡Es Juan Carlos Ortega! En realidad, la legalización del cannabis y sus productos derivados es un asunto que merece ser debatido, especialmente por las personas que podrían beneficiarse de sus efectos medicinales. Y la verdad es que a los hermanos Ortega y Murillo le urge. ¿De qué otra manera podrían aguantar tener a ese padre y a esa madre? No hay suficiente monte en el mundo. ¿Legal o ilegal? Esta semana la justicia orteguista autorizó la visita a los presos políticos, después de 45 días de aislamiento total. También liberó a mil reos comunes. No, era al revés la cosa. Tenían que liberar a los presos políticos y permitirle visita a los reos comunes. No se olviden que caminan de la mano de Cristo, que los guía, pero cada uno es responsable de sus actos y todo tiene consecuencias. Esta semana se extinguió el último vestigio de inteligencia en la alcaldía de Managua. El centro de control de los semáforos inteligentes fue clausurado. Después de invertir casi 5 millones de dólares para instalar los equipos en 62 intersecciones de la ciudad capital, la comuna sandinista decidió que era mejor hacerlo funcionar como los semáforos estúpidos de siempre. Haber hecho eso 7 años atrás, antes de gastar 5 millones de dólares. Esperen próximamente a Fidel Moreno, Reina Rueda y Enrique Armas dirigiendo el tráfico en hora pico. Prepárense porque van a chocar. Nicaragua el gobierno creó una plataforma para fomentar y desarrollar a los artistas. El objetivo de este proyecto es proporcional instrucción para formar profesionales altamente capacitados en diseño. Además de dispersar la propaganda de Vladimir Putin sobre la invasión de Rusia contra Ucrania, el canal Rusia TV ahora también promueve a Nicaragua diseña. Son como la Olimpiada de la desinformación. Seguro es que América Latina y Nicaragua en particular tienen algo específico que les permite competir con los grandes de Europa y Estados Unidos. Sí, ni en Europa o Estados Unidos. Tenemos a la heredera de una dictadura derrochando dinero público en una academia de corta y confección. ¡Ey! Parece que la marca de ropa deportiva estadounidense Under Armour y la liga profesional de basquetbol NBA participaron en el evento Resort de Nicaragua Diseña en San Juan del Sur. ¡Ah no! Más bien la ropa imperialista se coló porque este era el desfile del proyecto La Paca Solidaria. Es un nuevo emprendimiento de Camila Ortega Murillo. Supongo que esto califica como reciclaje. ¡You better work! ¡Qué economía más creativa! No nos damos a callar. Exigimos la liberación de los más de 180 presos políticos secuestrados en las cárceles del régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Un grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.